¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yada y tú eres mala. Baby, no te vayas, nátame. Tú eres una yada y tú eres mala. Baby, no te vayas, nátame. Sé que me extrañas. Tú no es mi cama. Baby, tú eres mala. Tú no es mi cama. Baby, no te vayas. Demórame. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Yo voy con los diablo pa' allá. Ven con tus amigas pa' acá. Rebota esa nalga pa' acá. Y nos vamos, nos comemos allá. Yo voy con los diablo pa' allá, pa' allá. Ven con tus amigas pa' acá, pa' acá. Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás. Ven con tus amigas pa' acá, pa' acá. Ven con tus amigas pa' acá. Ven con tus amigas pa' acá. Dos minutos y los tacones. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre lo hacemos pero sin condones. Y se me trae pa' encima. Y tanto me hago el clima. Y con la pelda yo voy pa' encima. Y me dice que rico, tú me lastimas. Uwak. Sudando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Entre ti y yo enloquecé. Una llanta. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Baby, no te vayas. Mátame. Baby, tú eres mala. Tú no es mi cama. Baby, no te vayas. Regalate la muerte, baby. Regalate la muerte, baby. Uwak. Marajime si tiene loito. Acá le doy iluminati. Brrr. Anuel. Cuba. Cuba. Bebecita. Bebecita. Habla. Uwak. Bebecita. лиз.